Si usted compró un televisor Samsung, de la marca Samsung, una pantalla, y le viene el control ya como este, en este caso, como este, que sería este, estos son los modelos antiguos de las televisiones antiguas, así venían, o incluso todavía hay muchos televisores que usan este control. Entonces, las funciones principales, este control es exactamente igual que este, simplemente que, este trae el teclado, trae todo, y este ya no lo trae, pero, vamos a ver que hace exactamente lo mismo. Si con el control anterior, de teclado, yo subo volumen con este, y aquí le bajo, con el control nuevo, con este botón de volumen, lo pucho hacia adelante, y va a ser como si subiera el volumen con este. Este botoncito de volumen, y canales, es como si fuera una palanquita, la muevo hacia arriba o hacia abajo, entonces, para subir volumen, la pucho hacia adelante, y para bajar volumen, la pucho hacia atrás, como si fuera una palanquita. Con este, con este, con este, para cambiar canales, le pico hacia adelante, para ir hacia arriba, y con este le pico hacia abajo, para ir al canal anterior. Con este, hacemos exactamente lo mismo. Con este botoncito, también es como una palanquita, la pucho hacia adelante, y me voy al canal hacia, al que sigue, y si la pucho hacia abajo, se va al canal anterior. Es como les digo, como este, aquí está, miren aquí está, si ustedes escuchan, miren, se dan cuenta, escuchen el, miren, escuchen, hacia abajo, es como una palanquita, o el canales, ¿se dan cuenta? Es como una palanquita, entonces, este, como les digo, para subir volumen, la puchan hacia adelante, y hace esta función, la puchan hacia abajo, y hace el, el, la disminución de volumen. En este, en este, en este teclado, o en este control remoto, trae la opción, que se llama, cuando lo quieren poner en silencio, que es mute, así, normalmente, como lo conocemos, como mute, dice. Este, a simple vista, no, no lo miran, no lo trae, pero, el botón de volumen, que es una palanquita, como les menciono, hacia adelante y hacia atrás, si ustedes la presionan, como si fuera un botón, también hace el efecto, como, como si fuese, para poner el mute. En este caso, que sería este, si usted lo presionan, apaga la, apaga el sonido, lo pone en silencio totalmente, y si quieren volver a regresar el sonido, simplemente lo vuelven a oprimir, y hace, hace la función, que acá en este control, hace el mute. Ahora, si ustedes están en el canal, digamos, 7, y quieren ir al canal 36, ustedes para, para cambiarlo de canal, simplemente le ponen 36, y se cambia el canal. Aquí, este, este control, no trae teclado, pero, trae, una opción que dice, 1, 2, 3, no sé si se alcanza a ver bien, aquí está, el botoncito, que sería este. De, de 1, 2, 3, ustedes lo presionan, el botón, y aquí abajo, les, les, les va, les va a aparecer, lo que sería el teclado. Este teclado les va a aparecer, aquí abajo, se, el, y ustedes ya van a poder seleccionar, digamos, el 15, y, y el centro, recordemos que el centro, es el, es el enter, que se usa por acá, en este otro teclado. Con el que entran acá, cuando ponen algo y, y le dan entrar, este viene siendo la opción, el del centro, es el enter. Ahora, cuando ustedes buscan, quieren, este, con este control, que trae flechitas para un lado, para el otro, hacia arriba, o hacia abajo, que aquí, ah, de hecho aquí está, miren, aquí está. Este, este es el enter, este, con este entran ustedes, con esta flechita, buscan hacia arriba, con esta flechita, buscan hacia el otro lado, con esta para acá, y con esta hacia abajo. Este control, es, hace exactamente lo mismo, el círculo, es una cruz, que sería esta cruz, así, esta cruz, y, el puntito del centro, es el enter. Si ustedes ponen, este, canal, digamos, 0, 8, y le pican enter, es exactamente este, van a oprimir aquí, donde están los números 1, 2 y 3, se les va a poner el tecladito abajo, una línea de números, y, con la cruz, con esta cruz, con las que ustedes seleccionan, es exactamente lo mismo, si quieren ir para allá, le van a picar de este lado, si van a venir de este lado para acá, como si fuera este teclado. Si se dan cuenta, tiene exactamente, las mismas, las mismas funciones, es el, es el parecido, simplemente, que, este, pues, ya no trae el teclado, ya no trae, así, como este, ¿verdad? Entonces, si queremos ir hacia allá, este, vamos a ir con, con este lado, que sería esta flechita, queremos venir para acá, le picamos este lado, que sería esta flechita, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, el enter, es el punto del centro, es el enter, para irnos a menú, para irnos a menú, nos vamos a meter en lo que es en la casita, en la, eh, presionando en la casita, se despliega abajo, en varias opciones, y, en la parte de este lado, se va a aparecer, una tuerquita, que es menú, ahí es donde nosotros entramos, para ir a ajustar las imágenes, para ir a ajustar, este, lo que es, este, los canales, el audio, entonces, les comento, esto, es exactamente lo mismo, para aprender, para aprender, teclado, teclado, ustedes primero, aquí este botón, y se les pone el teclado, volumen hacia arriba, volumen hacia abajo, con este, lo puchamos hacia arriba, hacia abajo, canal hacia arriba, canal hacia abajo, canal hacia arriba, canal hacia abajo, entonces, si yo estoy mirando el canal, digamos, 85, y luego me paso al canal 14, y quiero estar mirando los dos, ya ven que de repente, estoy en uno, y me regreso, me, me voy al otro, y me, me regreso al otro canal, en este canal, en este control, trae la opción de, del display, que lo oprimen, y se regresa al canal anterior, con este control, hace exactamente lo mismo, si ustedes suprimen, este, esta flechita, si están en el, canal, canal 48, con esta flechita, se van a regresar al canal 5, o dependiendo al canal que está, hayan, estado bien anterior, con esta flechita, hace las dos funciones, sube a uno, y regresa al otro, con esta, este, este, este play, que está por un lado, es en este caso, si están viendo algún video, si están viendo, este, YouTube, en la televisión, con este mismo, le pueden poner pause, si están viendo una película, Netflix, o algo, con este, con este, se le pone pause, al, al control, los tres puntitos, aquí está, a ver si se mira, aquí está, el botón de los tres puntitos, que sería este, miren, les enseño a esta pantalla, porque, este control, que yo tengo, es un, es un modelo, un poquito más antiguo, si se dan cuenta, aquí en el centro, este control, no trae, esta opción, que dice micrófono, este, este modelo, es más reciente, de la Samsung, este modelo, ya lo usan, para este, para hacerlo, de manera, este, con voz, ya será cuestión, de que si ustedes, tienen este, control remoto, que traía el micrófono, incluido, ustedes lo van a poner, este, poder hacer, a través de voz, verdad, así como, cuando, ponen, su famoso, este, la Alexa, verdad, que, que, nomás, le, le indican, cambia el canal, 51, por decirlo así, pero, ya va a ser cuestión, de programarlo, si su control, viene como este, obviamente, no van a poder hacer, lo que es la función, de voz, porque, como se dan cuenta, mi control, este, no trae, todavía, el micrófono, es un modelo, un poquito, más antiguo, entonces, este, no trae esa función, pero, no tiene ningún pierde, amigos, les digo, este control, como aquí están, el anterior, y el nuevo, les digo, el teclado, oprimen aquí, volumen, hacia arriba, hacia abajo, canales, y, este, es lo que, es lo que hace, este, este control remoto, les digo, si ustedes se van aquí, a la casita, automáticamente, les va a prender, la, la tuerquita, para que vayan, ajustes, ya, cuando ustedes entran a configuración, aquí, se le va a poner, audio, este, imagen, eh, aquí, se la van a poder, eh, ir poniendo, cada uno, de las, de las opciones, que tenga la, la televisión, incluso, para lo que es el internet, y ustedes, ya van a ir entrando en una, y ahí, se les va a ir, desprendiendo, la información, verdad, si le ponen sonido, se le va a aparecer, en sonido, se les va a aparecer, lo que es, este, salido, sonido de salida, de entrada, este, va a tener la opción, para poner bluetooth, para, en caso de que quieran conectar, una televisión parlante, digo, una bocina parlante, perdón, o un teatro en casa, ahí se les va a aparecer, simplemente, que saben que, la bocina parlante, le van a conectar, el bluetooth, y aquí, en la televisión, automáticamente, va a detectar, la bocina, por ahí, tengo algunos videos, que había hecho, anteriormente, sobre, cómo conectar, este, una televisión, este, en bluetooth, con una bocina parlante, también, por ahí, te había hecho, otros videos, relacionados a esto, pero hoy, le quise hacer, algo diferente, simplemente, mostrándole, lo que es, el control, de los anteriores, y el control nuevo, para que, tengan una idea, sea, un poquito, más clara, en caso, de que, de repente, yo sé, que, al principio, nos perdemos, un poquito, porque, estamos, acostumbrados, a una cosa, y, de repente, nos salen, con otra, y, entonces, ahí, este, nos, nos, nos revolvemos, un poquito, pero, esto, es lo que yo, les quería enseñar, amigos, aquí, está el control, el, el, digamos, el original, que sacaron, de primero, y, aquí, está el control, de los nuevos, que están saliendo, les digo, aquí, está, no tiene pierde, teclado, teclado, volumen, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, cambio de canal, hacia arriba, cambio de canal, hacia abajo, con este, se cambia, con la casita, nos vamos a ir, a lo que es, este, el menú, aquí, está la casita, la casita, nos vamos, al menú, las, las cuatro flechitas, hacia arriba, aquí, está, lo que es, el círculo, hacia arriba, hacia abajo, el círculo, del centro, es, enter, estos botones, de colores, que son estos, o más, o estos, podría ser, eso, solamente, tiene, la función, a, en caso, de que tengamos, conectado, un juego, este, un juego, o, algún, algún, dispositivo, que utilice, los cables, que conocemos, un otro, por si, que, anteriormente, que era, un DVD, un Blu-ray, o un Playstation, si, tenemos, conectado, algún, aparato, de esos, en, en la televisión, vamos a poder utilizar, estos, estos, botoncitos, de colores, de lo contrario, no, y, bueno, amigos, espero, que les haya, quedado, un poquito, claro, sobre, o, más bien, me haya, sabido, explicar, sobre, los controles, remotos, este, nuevos, y, los anteriores, les digo, no tiene, mucho, pierde, es, la misma, lo mismo, simplemente, está, más, pequeñito, y, que, las funciones, acá, ya, están, ocultas, y, de este lado, en los controles, este, normales, pues, no, están, todavía, los, las, teclas, aquí, verdad, pero, les digo, esto, exactamente, es, lo mismo, así, es, que, espero, que les haya, funcionado, bien, amigos, espero, que, les sirva, esta, pequeña, guía, y, si, les, gustó, el video, acuérdense, que, pueden, suscribirse, al canal, pueden, darle, like, al video, activar, la campanita, de notificaciones, amigos, así, es, que, por el momento, me despido, y, nos vemos, en, la próxima.